Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, estimadas y estimados tejupilquenses. Este día 13 de septiembre, desde el Monumento a los Niños Héroes en la ciudad de Tejupilco, recordamos la batalla de Chapultepec, en la que sacrificaron la vida seis jóvenes valientes, donde a pesar de las derrotas, se distingue la valentía, la heroína, los valores, la agalla, la fuerza, sobre todo se distingue también la lealtad al pueblo, a la patria y a México. Y asemejando esa lucha de estos personajes ya mencionados, en el gobierno municipal que estamos encabezando, seguimos trabajando todos los días para seguir transformando Tejupilco, siguiendo el ejemplo del presidente de México, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer a los integrantes del Cabildo su respaldo y su apoyo, su presencia, porque nos han apoyado ante esta crisis económica, ante esta reducción que hemos recibido drástica de recursos, de participaciones, y agradezco también la presencia de servidores públicos. Y quiero también informar de que hoy mismo haremos un recorrido en el terreno del antiguo rastro municipal, donde vamos a iniciar la construcción del CRIS, una obra que gestionamos nosotros, como gobierno municipal, para la construcción de un centro de rehabilitación de integración social. También hoy haremos un recorrido al mercado municipal para construir en su totalidad el mercado municipal, y estamos gestionando 70 millones de pesos más para ampliar la segunda etapa de la construcción de este mercado municipal. Y estamos en espera de más recursos, estamos esperando la partida presupuestal del FEFON para continuar con la construcción de más obras públicas en más comunidades, colonias de nuestro municipio. Por eso, hoy recordamos a los seis niños héroes. Los recordamos en Tejupilco con honestidad, con lealtad, con entrega, pero sobre todo los recordamos con trabajo. Y en este 174 aniversario, en este homenaje que llevamos a cabo, en esta ceremonia cívico-militar que conmemoramos año con año, lo hacemos con trabajo, lo hacemos con compromiso. No lo hacemos únicamente para la JOTA, lo hacemos porque tenemos la obligación de seguir trabajando para el pueblo de Tejupilco. Y me honra en compartir de que hay buenas noticias para los tejupilquenses, de que se va a construir el CRIS, que va a ser una obra de más de 40 millones de pesos que nosotros gestionamos con el gobierno del Estado de México. Me honra en compartir y en presumir que se va a continuar con la construcción del mercado en su totalidad y que se lograron o se van a conseguir más de 70 millones de pesos y que es una gestión y un logro de esta administración municipal, de este gobierno municipal de la Cuarta Transformación. Y también me honra en compartir que se va a iniciar con la pavimentación de las carreteras en nuestro municipio, que en este año se va a lograr la pavimentación del libramiento oriente de nuestra ciudad, que conduce desde la glorieta de Emiliano Zapata hasta el crucero de Zacatepec que es el crucero de la carretera Amatepec que también se tendrá que iniciar este mismo año la pavimentación de la carretera Tejupilco-Azultepec, de la carretera Tejupilco-Amatepec, del tramo de Los Cuervos al sitio Amatepec y también de El Estanco al Corupo, a Los Cuervos. Y son obras de inversión estatal que se lograron por medio de la gestión con la 60ª legislatura local que hace unos días terminó su gestión, pero con la insistencia del gobierno municipal que logramos con un equipo de trabajo con los regidores, con la dirección de obras públicas, de desarrollo económico, con varios compañeros del gobierno municipal y que hoy que estamos por cerrar esta administración nos alegra que las cosas se están concretando día a día más. Por eso es importante en esta ceremonia cívico-militar, una ceremonia de trascendencia nacional, de importancia nacional, es importante conmemorarla siempre trabajando y es importante también seguir ratificando los principios de la Cuarta Transformación, seguir respaldando las políticas del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí de Tejupilco seguiremos apoyando su gobierno, su gobierno de combate a la corrupción. Seguiremos trabajando con el ejemplo que él nos da de honestidad y de resultados. Seguiremos entregando obras palpables que la gente pueda tocar, que la gente pueda palpar, que la gente pueda ver. Y a pesar de la austeridad que hemos sufrido como nunca en la historia, a pesar del recorte que hemos tenido como nunca, en el cual no tenemos ni para la gasolina de las patrullas, tenemos una disminución de presupuesto drástico donde nos perjudica en diferentes rubros para la recolección de basura, para los servicios como la ambulancia, como las patrullas, como los parques y jardines y otros servicios más. A pesar de muchas adversidades, el gobierno municipal sigue en marcha las obras públicas siguen en marcha, el alumbrado público sigue en marcha y este gobierno municipal sigue en marcha. Y algo muy importante, muy importante que quiero recalcar a todos los tejupilquenses. Nuestro gobierno no ha endeudado a Tejupilco. no hemos endeudado al ayuntamiento con ningún peso. Por eso somos un gobierno distinto, porque no hemos pedido créditos como en otras administraciones anteriores. Por eso somos fieles a las políticas del presidente de México y por eso seguiremos trabajando y vamos a entregar la administración sin deudas. Al contrario, la vamos a entregar con menos deuda de lo que nos dejaron. Nos dejaron una deuda de aproximadamente de 400 millones de pesos las administraciones anteriores y hoy hemos reducido esa deuda histórica que nos dejaron. Por eso nosotros sí nos apretamos el cinturón. Sí hemos nos hemos apretado drásticamente el cinturón nosotros mismos. Pero no hemos endeudado al ayuntamiento, no hemos endeudado al pueblo de Tejupilco, no hemos endeudado a nuestro municipio. Y estamos dando resultados a pesar de la disminución de recursos y estamos entregando obras en las comunidades y colonias. Y seguiremos trabajando todos los días hasta el último día por el bien de Tejupilco. Y para terminar este discurso en este día tan importante agradeciendo a todas y a todos ustedes secretario, regidoras, regidores, directores, jefes de departamento, quiero dar un mensaje muy importante a los tejupilquenses respecto al grito del 15 de septiembre. Solicitar de manera respetuosa a todos nuestros habitantes que el 15 de septiembre por la noche nos puedan acompañar al grito de independencia de manera virtual. No se hará el grito de manera presencial. Lo haremos de manera virtual al interior del Palacio Municipal con una concurrencia de aproximadamente 100 personas con cubrebocas sana distancia y suspenderemos el grito presencial que se llevaba a cabo en la explanada municipal y los invitamos para que por favor nos puedan acompañar por las redes sociales y nos puedan acompañar desde sus hogares con sus familias y puedan gritar con nosotros viva México viva Tejupilco y viva nuestros héroes tenemos que seguirnos cuidando nuestro presidente de la república nuestro gobierno de la república ha hecho el mayor esfuerzo en vacunarnos los trabajadores de la salud también han hecho el mayor esfuerzo y hoy Tejupilco hace un municipio que ha tenido la vacuna hasta los jóvenes ya de 18 años están vacunados pero tenemos que seguir cuidando a los demás la vacuna no nos inmuniza a pesar de estar vacunados se siguen contagiando la vacuna disminuye los efectos y disminuye la enfermedad pero no los contagios entonces no podemos como gobierno como personas como servidores públicos no podemos exponer a ustedes por eso sería un mal ejemplo que su servidor los invitara a un baile el 15 de septiembre o que hiciéramos un baile el 15 de septiembre para que generáramos un brote de contagios cero bailes cero cero fiestas por eso amigas y amigos los invito a todos los tejupilquenses a que este 15 de septiembre nos acompañen amablemente al grito de independencia de manera virtual a través de las redes sociales muchas gracias muchas gracias a todas y a todos y que siempre vivan en nuestros pensamientos en nuestras en nuestros ideales en nuestros valores y nuestra valentía los seis niños sueres muchas gracias gracias a todos